Hace mucho en el hermoso reino de Girule, rodeado de montañas y bosques. Leyendas cuentan de un impotente y humildociente poder dorado que desfile en las tierras ocultas. Muchas personas se formaron de valor para entrar a esas tierras doradas, pero nadie ha regresado. Un día, un poder malino empezó a volar por las tierras doradas, así que el rey comandó a siete sabios para seguir la puerta hacia las tierras del poder dorado. Ese sello debió haber permanecido por todos los tiempos. Pero cuando estos eventos fueron ocultados por los tiempos y se convirtieron en leyendas… Un misterioso mago, conocido como Ajaim, vino a Girule para liberar ese sello. El eliminó al buen rey de Girule. A través de sus poderes malignos mágicos, el empezó a hacer desaparecer a los siete hombres sabios, uno después de otro. Y el tiempo del destino de la princesa Zelda se estaba atreando. ¡Gracias a hacer para poder. 11 de la princesa. ¡ату de nuestro fique propio,position y Laureus. ¡Gracias a casa! ¡Suscrí eso ahí! ¡Gracias a casa... ¡Tú que reza el. ¡Foi! ¡Suscríbete al canal! Celta como protagonista, un poco de trampa si me lo preguntan, ya que pues está haciendo la temática de mujeres, pues el de las chicas, ¿no? O sea, el de mujeres protagonistas, no avatares, sino que de verdad personajes hechos para un juego. Entonces, me dio por curiosidad de ver si había un hack o algo por el cielo que pusiera a hacerla como protagonista, y parece que sí, sí había y hay dos en realidad. Entonces, este es solamente un parche, se puede decir, a lo que podía ser... Oye, no estás permitido estar aquí, vete a casa. Como un parche de que sustituimos a Link con Zelda, prácticamente el sprite es el mismo, y los movimientos van a ser lo mismo. Toque la canción, la voz de Zelda, perdón, de Link. Llámame la voz a esa, ¿no? Es la misma, o sea, que eso no la han cambiado. Solamente a un... Esa, sustituida a Zelda con Link, pero ¿quién sabe? ¿Quién quita? Oh, espera. Zelda, no te metieras en eso, pero te dije que no dejas la casa. Toma mi espada y mi escudo, ¿para qué? Y escucha, puedes hacer focus con el B, luego libéralo para herir a las personas en Zelda, y tú puedes hacerlo. Salva a tu hermano, Link es el... Espera, mi hermano. ¿Y Link es el qué? Ok, bien, gente. Somos Zelda con escudo y espada y con la voz de Link. Bravo, bravo. Bueno, le voy a decir que quería traer otra serie también de Legend of Zelda, entonces por eso quise hacer esa pequeña trampa, gente. Espero que no les moleste, ya que en realidad, hasta donde... Bueno, hasta esta fecha que estoy subiendo este video, no hay juego de Zelda como protagonista. Perdón, se me fue la voz. Y es bastante extraño, ya que podría ser un buen spin-off. Como ya saben, un juego de clan Sheikah. No sé, y ahí es Zelda siendo Sheik de nuevo. Cosa que ya nunca ha vuelto a pasar. Así que sería bastante curioso, ¿no? Así que... No, perdón, más tiempo hay que ir a rescatar a nuestro hermano. Y ahí decía que Link ahora es el no sé qué. Bueno, para ser sincero, el juego sí me lo ha pasado hace bastante tiempo, entonces medio me acuerdo de cosas. Pero no sé qué... Al jugar... Bueno, se me refrescó un poco la memoria al jugar a Link Between Worlds. Perdón si lo dije mal. Sí, la verdad que ese juego es prácticamente el mismo mapa que este. Así que... Oh, Dios. Por lo menos me han dado corazones. Así que perdido, no estoy tanto así. Y bueno, con el reciente anuncio de Link's Awaiting HD, pues... Me dio también la curiosidad por qué se saltaron este juego. No sé, tengo mis opiniones mezcladas. Digo yo porque en realidad este es como que el juego más solicitado que era en Remake. Y aquí estoy de vuelta. Esto lo estoy volviendo a robar porque justamente en el estreno de esta serie... Las cosas salieron mal. O sea, una parte que se corrompió... Afortunadamente no la van a ver. Y espero, bueno, hacer lo mejor esta vez. Ya que ya me lo sé, esta parte de memoria. Ya la estoy volviendo a pasar por como por tercera vez. La primera vez que lo jugué, la segunda que lo robé y esta que lo vuelvo a robar, ¿no? Entonces ahí disculparán esos pequeños fallos técnicos. Entonces prefiero volver a robar de aquí en adelante. Lo que hice ya en el primer video. Para que no exista como que un pequeño... No sé, contradicción, se puede decir. Ya que mostraría aparte, por ejemplo, que ya hice. Por ejemplo, los cofres ya abiertos. Entonces eso sería como que bastante meh. Igual para lo que es el video, para el comienzo está bien. Ya porque no podía volverlo a hacer todo de nuevo. Porque ya robé justamente el segundo episodio. Así que no quiero formar mucha... En... ¿Cómo decirlo de alguna manera? No quiero formar contradicciones en cuanto al gameplay, ¿no? Mostrar que ya hice una parte y en el siguiente video lo van a ver como que no lo hice. Entonces las cosas así van a estar. ¿Saben? Si me meto aquí en esta cosa de lajarrones. El enemigo en una parte que hice de prueba. Se metió y me quedó en una trampa que joder. Me mató prácticamente. Ok, vamos. Matemos esto y... Como ya vieron, ahí está Link. Ya no voy a poner la voz de Link porque la sentí un poco molesta. Así que... Bueno, solo la van a ver al principio. Ok, voy a recuperarme porque en el cofre solo hay una rupi. Una rupia. Perfecto, abrimos la puerta y rescatamos a Link. Bien. Oh, thank you Zelda, I have a feeling you me rescatarías, ¿no? Pero hay que salir de este castillo porque el malvado mago es un humano, un humano con extraños, con fuertes poderes mágicos. Así que mejor no quedarnos aquí a que nos descubra que hemos venido a rescatar a Link y no a Zelda. Los roles han cambiado, gente. Entonces, esa es la cuestión por la que yo quise... Puede traer esto, ¿no? Traer esta... Este mod. Ya que me corrigió en el estreno mi amigo... Eh... Como que era... Ay, no vi el nombre. Se me olvidó, lo siento. Pero tú sabrás, H.M. corrigió que esto en realidad es más un mod. Ya saben, un mod que lo que hace es sustituir el... Al personaje, o sea, aplicándole modificaciones. En este caso, solamente se cambió los personajes, los roles. Y es un mod, ya que no cambia cierta parte de la historia, ¿no? O sea, el desarrollo. O bueno, al menos hasta donde yo sé. Porque ahora que este mod lo estoy probando por primera vez, no tengo ni idea. No sé cómo vaya a cambiar algunas cosas. No sé, no quise entrar en eso. Quiero que me lo lleven de sorpresa y ustedes también. Por lo que, entonces... Es un mod, en realidad esto, no es un hack. Ya que si fuera hack, pues... Estaría como, por ejemplo, que todas las armas ya las tenga desbloqueadas. O que pegue... Uy, uy, uy. Ya viene el cabrón este. O que pegue por cuatro, por así decirlo, cuando no debería. O sea, como que pegue con el mismo daño de la Master Sword. Cuando, en realidad, solo es la espada normal, ¿no? Una espada que ya se me olvidó el nombre, como se lo tenía. Y sí, ahora vamos al torno del rey. Porque ahí es donde vamos a poder salir de este castillo. Sin que el mago nos llegue a ver. Porque por lo que estoy seguro, aquí no está. Eso sí lo tengo seguro. Bueno, en realidad ni tengo ni idea de dónde está, pero en fin. Ok, vamos a moverlo a la derecha para salir por un pasaje secreto. Ahora que tengo un poco de maná, pues voy a iluminar mejor las zonas oscuras. Al menos, tengo entendido de que no queda iluminado por siempre. Sino que es bien extraño. Ok, vamos a colocarnos la linterna esta. Ahí está. Pero solamente con las boladitas estas de los ojos. Estos de fuego, ok. Entonces, como verán. Uy, porque no son ciegos. Vamos a iluminarlos todos. Pero van a ver que a rato se va a apagar la primera. Joder. La primera que encendí. Ahí está, ya encendido. Todos. Pero ya se apagó la primera que fui a encender. Entonces, bastante... ¿Cómo decirlo? No recomendable gastarle la maná. Por el momento. En el siguiente episodio, sí te recuerdo que me la pude... ¿Cómo decirlo? Completarla, no rellenarla al 100%. Entonces, quedó bien. No quedes en mayor spoiler del siguiente capítulo. Porque ya lo van a ver. O eso espero. Ay, mi Dios. Con estas serpientes. La verdad que... Ah, sí. Quería comentar. Bueno, que es la saga de The Legend of Zelda. Hace poco. O sea, desde la fecha que estoy grabando otra vez este video. Bueno, desde la fecha. Que voy a subir este video. Ha cumplido... Ya como 32 o 33 años. No estoy seguro. O 31. Pero está por esa... Por esa... Por esa edad de... De aniversario. Entonces, está de manteles largos. Hace poco. Y es buenísimo. Ya que aprovechando esta serie. Pues voy a homenajearla con eso. ¿No? Jugando a este gran título. Y espero que ustedes también lo prueben. Si no lo han hecho. Recomendadísimo. Bueno, es que para gustos y colores. ¿No? Para uno es el mejor. Es este. Para el otro... Para otros... No sé. Los 3D. O los... O... Los de... ¿Cómo les digo? Los de portátiles. No lo sé. Hay bastante variedad para gustos y colores. ¿No? Con el remen que van a hacer de Link's Awakening. Pues... Muchísimo mejor. Aunque las raficas no... No me convencen mucho. O sea, el estilo... No es que sea infantil. Pero, o sea... No... Parece como que fuera el... El... Un juego de Legend of Zelda. No digo que sea infantil o que las raficas sean... Malas. Sino que no me... No me convencen. Lo voy a dejar hasta ahí. O sea... Prefiriría ver el resultado final y tal vez me cae en la boca. Me digan... O sea, me den un sapo en la boca y me dejen sin palabras. Igual lo compraría. O sea... Me da igual si no se ve como un Legend of Zelda. Y... Pues... Eso, ¿no? Ya llegamos prácticamente. Ahí me está pidiendo ayuda el mago. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Soy un prisionero en el castillo. En la más moneda de este castillo. Bueno, de su castillo. El mago Ahain ha hecho... A los otros restantes... Soberanos. Bueno, solo yo he quedado... Ahain. Ah, cuando va a control el castillo. Y ahora está tratando de abrir las siete... Sello de los sabios, ¿no? Estoy en la más moneda de este castillo. Por favor, ayúdame. Perfecto. Esto... Eso no cambia. Eso siempre va a ser el mago pidiendo ayuda. Como bien, no dice... Ayúdame Link o Ayúdame Zelda. Ya... Bueno, para los que vieron... Bueno... Los que sabrán este juego, pues... Ahorita va a hablar Link. Y si persona más incorrecta, van a ser serpientes. Sí. Eso sí siempre sale. Me recuerda a mi serie Dungeon cuando aparecía un nido de monstruos. Señor Link, estás a salvo. Sí, esta fue Zelda la que me ayudó. Ya ven, cambiaron los roles. La verdad es que es bastante intuitivo esto, ¿no? No dejan... Eh... Esa pequeña... Inconruencia con decirle... O sea, dejar los mismos diálogos... Del... Del juego original, sino que el... El creador de este mod, pues, le puso empeña al menos a eso. O sea, no es un simple... Edit, el que hizo. Sino que se tardó en... Quizás en hacer esos pequeños cambios en el script original del juego. Y eso es algo que se agradece, ya que le pone... O sea, le pone esa pequeña... Ese pequeña toque de personalización. Que ahora tiene el título, ¿no? El que el señor Link se va a quedar aquí... ¿Lo entiende? Sí. Ya no me va a tardar en narrar todo el diálogo... Porque toca la mayoría ya lo jugó. Así que no tiene caso, ¿ok? Contemos el primer contenedor de corazón... Sí, me trabé ahí. Y... Lastimosamente, a pesar de que tengo bastante tiempo de sobra... No puedo hacer más nada, porque... Sería incontruencia con el... Con el siguiente episodio, ¿no? Que empecé justamente de aquí para salir... A las tierras de Hyrule. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Hacemos disculpen en los pequeños fallos... Pero son cosas que pasan. Así que los veo en la próxima... Y me quedo bailando con ellos... Que me siguen con la mirada. Jojojojo. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.